Ante las diferentes reacciones y especulaciones que está generando el pedido de asilo político por parte de Julian Assange a Ecuador, uno de sus abogados explica por qué el fundador de Wikileaks escogió a Ecuador para asilarse. Tenía que encontrar un país que puede estar abierto y darle asilo político y que realmente puede escuchar la ley y que diga que bajo cierto juicio están dispuestos a darle asilo y que no pueda estar manipulado por los Estados Unidos. Ese es un gran factor, porque por mi experiencia, Estados Unidos puede tener una enorme influencia económica, militar y de otros niveles en un país. Según el abogado de Julian Assange, el fundador de Wikileaks ha sido perseguido por los Estados Unidos debido a sus opiniones y actividades políticas. Sus actividades políticas han sido, por supuesto, exponer los secretos de los Estados Unidos sobre las personas que asesinaron en Afganistán, las personas que mataron en Irak y el famoso video en el que un periodista perdió la vida y, por supuesto, los cables que salieron a conocerse de Wikileaks. El representante legal de Julian Assange dice estar optimista de que Ecuador le otorgue asilo político a su defendido y considera que en la entrevista realizada por Assange al presidente Correa para el programa El Mundo del Mañana, se pudo notar que el mandatario ecuatoriano apoya el trabajo de Wikileaks, a pesar de que se han hecho críticas a su régimen. A pesar de que el presidente Correa entendió que hubo críticas a su administración, él dijo que todavía cree en la transparencia y que todavía piensa que Wikileaks está jugando un importante rol. Sobre los requerimientos que deben ser considerados antes de que se le otorgue a Julian Assange asilo político, entre ellos la confirmación de que se hayan violado sus derechos y exista riesgo de pena de muerte, su abogado indica que no hay duda de que podrán ser probados. Desde Nueva York, Karina Cartagena, STV, su Televisión Pública.